finalizando este programa completo con el señor Guaroa. El que de vera, 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 sabe de carro. Ya el ni jode con gente. No, no, ya con gente no, con carro. Apriétese los pantalones que Guaroa va a traer ahora mismo un top 5 de los carros más económicos que usted puede utilizar con esta alza de los combustibles. Le bloqueaste el sistema. Guaroa, mira, no era eso. Buenos días, Guaroa. Eso no lo sumó el GPS, es recalculando. Pero yo sé, por eso que te lo tiro así. Guaroa no sabía esto. Él venía con su noticia o viene con su noticia, va a dar su noticia. Sí, porque yo tenía par de semanas que no venía. Sí, pero igual, Guaroa, tenemos que dar eso. Porque todo viene fuerte. Son datos y hay que darlo. Yo estoy en eléctrico casi, casi. Sí, yo arrancaría ahí y diría cinco eléctricos y salimos de eso. Sí, pero económico, por favor, Guaroa. Yo estoy así, a ese nivel ya. Mira, de vehículo económico en Santo Domingo tendría yo que indiscutiblemente, vamos a hablar económico en precio y económico en gasolina. Sí, en gasolina. Sí, porque no me está logado aquí que eso es trapo de carro. No, no, no. Nunca son nada. No, qué pasó. No, eso no son ninguno. Nunca son nada. Y tanto lo hubo el cambiando ahora. Mira, yo me iría con los básicos. Básicos. Sí, yo me iría con los básicos. Me iría con Mazda Demio. Muy chiquito. Aparece el diésel ese carro. No, vámonos entonces con su bullvan. Sí. Pero eso consume demasiado. Pero te estoy diciendo. Pero Guaroa. Él quiere una de las de él, pero que te dé 60 kilómetros por galón. Guaroa, es un vehículo, un vehículo, porque es un vehículo, es un trapo de carro. No, no, no. Un vehículo, Guaroa, que sea bien. ¿Qué fue, viejo? No, no, no. El Fit. Está pateando. El Fit japonés. Yo me iría con toditos japoneses. Ok, japoneses. Todos japoneses. El Fit japonés, el Beat de tres cilindros. El Note. El Note japonés es muy económico. Yo me iría con los japoneses. Con los japoneses. Porque tú agarras y lo pasas, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Ajá. El Chevrolet Spark. Eso gata más que un Fiii americano. ¿Cómo va a ser? ¡Qué! El motor del Chevrolet. No, pero el vierte es el motor. Tres cilindros, pero tú tienes que acelerarlo demasiado para que camines. Sí, sí. ¿Entiendes? Sí. Y fue una experiencia propia con uno nuevo que me lo entregó un rent car en una oportunidad. Y yo dije, pero mi carro tiene un motor 1.8 y todo gata más que mi carro. Haciendo las mismas rutas. Porque yo lo que trabajaba era lo mismo, ¿eh? Sí. O sea que eso no depende no solo del tamaño, sino de la mecánica que tenga. Si fueran vehículos europeos pequeñitos, si Volkswagen tuviera, Skoda tuviera, yo lo tengo que meter en la lista. Porque los motores son muy eficientes. Los motores alemanes y europeos son muy eficientes. Te diría que Peugeot, pero aquí no se ha analizado muy bien en la zona. Ahora hablemos de carro. Carro de verdad. Dejate por el picanto. Sí, pero el picanto. Lo que pasa es que el picanto puede tener un motor pequeño, pero yo no. Pero de los carros de verdad, Guaro, los que menos consumen, pero de lo de verdad. Que no me metes otro trapo de carro. Mira, de lo de verdad que tú quieres decir, el Honda Civic es uno de los que menos consumen. Ah, ok. Pero te da chipero. Sí. Bien, ¿aquí qué es lo que tú quieres? ¿Que consuma o que tenga una imagen? Esto va a volver loco. Te van a parar en todos los controles. Miren, estuvimos en el Miami, me llevo a este tipo. Estuvimos en el Miami Boat Show, patrocinado por Automarina. Y me siento muy contento de decir esto, porque Automarina fue mi primer patrocinador internacional de Tepay. Increíblemente, para la primera actividad que Guaroa fue, fueron actividades náuticas. De botes. De Mercury Marine. Fui a New Orleans, en Louisiana. Fui a Oshkosh, en Wisconsin. O sea, yo fui a la fábrica de donde hacen los motores fuera de borda de Mercury Marine. Yo estuve ahí. Y ahora, Mercury y Automarina me mandan con Sea Ray, que son la marca de los botes de recreación. Son Dancer y otros botes inflables como AVE Inflatables. El asunto fue que tuvimos en el Miami Boat Show. Muy ápero. El asunto de tuve, primero embarcaciones tan grandes, metí en un salón de convenciones. Ay. Cómo decoraron el salón de convenciones para meter unos barcos de 3, 4 camarotes. O sea, te estoy hablando yate, ¿verdad? Y aparte de eso, ver la tecnología que están aplicando. Ya vienen los motores eléctricos. Epa, para botes. No es que no hay botes eléctricos. Un bote eléctrico es una cosa, y un motor fuera de borde eléctrico es otra cosa. Ok. Porque cuando dicen, no, pero ya hay botes eléctricos. Sí, pero el banco de batería está en el piso del bote. Ok. ¿Entiendes? Entonces, utiliza un motor, pero un motor fuera de borde eléctrico es, todo es batería, y le apropela, donde está la propela, es que el motor eléctrico. Entonces, tú puedes intercambiar, montar ese motor donde tú quieras. Y lo puedes montar en una yolita. Y ya arrancaron con eso, y Mercury fue el primero que arrancó con eso. Como ellos dicen, Mercury dice, nosotros no hacemos instrumentos musicales. Puedes ir tirando la Yamaha, ¿tú sabes? Y ahonda. Bien tirado, bien tirado. Y ahonda. O sea, lo único que hacemos son motores fuera de borde. O sea, que en esto... Somos duros. En esto, y es verdad que son duros. O sea, en eso... Ahí son los residentes. En Estados Unidos tuve ya 70.000 marcas de bote con los motores fuera de borde, la de Mercury, puesto ahí. ¿Te entiendes? O sea, aquí hubo un tema al principio que se utilizaba más en motorizaciones japonesas en embarcaciones, porque había un tema del abastecimiento de piezas. Mercury era una marca que, aunque tenía la representación, estaban todavía... Dicen, esto es americano, vamos a ver si esto funciona, si no funciona. Pero eso está mega aprobado. O sea, que es muy ápero el tema de eso. Y tuvimos la oportunidad de que ya nos prestaron, gracias a papá Dios, ¿verdad? El Porsche Taycan 4S. Tuvimos un 4S como por cuatro días. Y nos prestaron un Lexus UX5022. Pero ya yo lo había visto el carro, me había montado y lo había tenido también una semana. Pero con el Taycan fue muy cool vivir la experiencia de los días. Porque una cosa es un ride. Sí. Sí, lo puse muy duro el carro varias veces. Incluso el video tuve que editarlo para que no vean las imprudencias que yo hago. Pero... Ojalá. Tú eres un imprudente. Yo he muchas veces. Sí, manejando así. Más de una ocasión, sí. Sí, es más... Pero tengo que ver qué es lo que es con el carro. ¿Entiendes? Es probando para ver si los imprudentes pueden andar con eso tranquilamente. No, 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 no. Y se lo dijeron... O sea, hubo personas que lo manejaron y me dijeron, esto no tiene desperdicio. ¿Qué tiene? Que no me gusta el Taycan, que es un interior muy básico. Pero Porsche tiende a hacer interiores muy básicos. O sea, el único carro de Porsche que tiene un interior como muy cosa es el Panamera y el Cayen. Pero después... Todo es básico. Los demás son muy básicos. ¿Entiendes? Porque se concentran en la conducción. No quieren que tú estés viendo mucha botonería, mucho asunto de eso. Y todos lo mataron con pantalla. Hay gente que le gusta y gente que no le gusta. Muy buenos días. Buenos días. Hola. Dígale, dígale a Guaro. Guaro, una pregunta. ¿Qué tú piensas de la Toyota Race? Que es una Toyota supuestamente muy económica. Pero yo tengo un video que tiene casi 100.000 vitas. Yo tengo un video que tiene en YouTube como 100.000 vitas. ¿De eso? Sí. El Toyota Race. Mira, eso es un Daihatsu. Para que avancemos. Sí. Cuando te digo esto, no te estoy diciendo que es malo. Te estoy diciendo que los Daihatsu no se rompen en ninguno. Yo no he visto un Daihatsu roto. ¿Se voltea? No, no, porque no tiene nada que ver con lo que es. No, porque no tiene nada que ver. Es una curva. Son productos completamente diferentes. Cuando te digo esto, te digo interiores de mucho plástico, plástico duro, pero viejos no gastan nada. Están muy lindas. Muy bonitas están. Muy, muy bonitas. Y al final, aunque tú digas, esto viene, esto es hecho por Daihatsu, tiene ese emblema de Toyota en grande y adelante que te da una garantía y una tranquilidad. Eso da, eso da. Hay que hablar de cinco marcas y esto te lo pongo también para que lo hablemos. Cinco marcas que te dan tranquilidad tenerlo en este país. Y cinco. Te voy a decir cinco marcas. ¿O tú crees que son menos? Pues si tú crees que son menos, nos vamos con menos. Vamos con las que me vaya acordando. ¿Por qué no lo tenías en tu mente? No, 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 te estoy preguntando. De vehículos que puedas comprarlo todito. Sí, que te da tranquilidad. Porque no vamos a ir un full stable. No, 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 no. ¿Entiendes? Vehículos que podamos comprar. El emblema de Toyota da paz y tranquilidad. El emblema de Honda da paz y tranquilidad. Aunque muchas CRV y muchos CV de los 17 para arriba le están dañando la transmisión. Yo no creo que la Honda da tranquilidad. Mira. Pues mira. Yo no creo. Son carros, sí. Yo he tenido. Y mi experiencia con ello ha sido grata. Yo he tenido onda, pero no. Y es que como que te miran diferente también. Yo me iría. Mira, en mi listado me iría. Dale. ¿Listado de Guaroa? Cinco. Toyota. Toyota. Hyundai. Sí. Mazda. Mazda. Sí, papá. Mazda. Mazda. Y Susu. Y Susu. Ah, bueno, sí. Esa camioneta. Y Susu. Y Susu no se rompe en nada. Eso no daña pie. Ahí no hay un producto que tú digas. Sí, es verdad. Y Susu. Ellos por pieza quiebran. Sí, porque no la cambian. ¿Y dónde yo lo pondría? Tú me dijiste cinco. Cinco, cinco, cinco. Está bien. Ah, pues tanto yito para allá. Pues está bien. Para Asia. Para Asia. Claro. Claro, sí. ¿Cómo que? No, y los americanos. ¿Tú no me metiste en ningún americano ahí? ¿Qué pasa con los americanos? A la comodidad, a la seguridad. ¿Qué fue lo que tú me dijiste a mí? Que te des tranquilidad. Tranquilidad. Nissan. ¿Tú no me hablaste a mí de comodidad? Si tú me dices a mí el más cómodo de los gringos, yo te digo a ti el Lincoln. Sí. Papá, lo mejor asiento del mundo que yo he visto. Tú te duermes ahí. No, no, no. Es que, óyeme. Patino difícil. El asiento de un Lincoln, el asiento de los Lincoln nuevos, tienen funciones que tú no, óyeme, tú vas a pasar cuatro o cinco años, lo vas a vender y tú vas a decir, y eso había un montón que hacía eso aquí. Sí. Viejo, lo último que te voy a decir que es un asiento de un Lincoln. Yo dije, esta gente está loca. Oye lo que hace. Las piernas, tú sabes que ahora los asientos muy fancy, tienen unos apoyadores de batata. Ajá. Que son para tú coger carretera y cosas. Tú sabes que tú le das el botoncito y el asiento no solo se reclina, se acomoda en altura y todo. Todos los otros ajustes que usted se conoce y los muñequitos que se lo dicen en internet. Sí. No tiene ahora un ajuste de batata que es para coger larga distancia. El Lincoln, el único. Papá, tú sabes que yo me montaba mucho acá. ¿Quién lo tiene dividido? Batata izquierda y batata derecha. Te sube una más que otra. No, 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 que tú puedes. Si tú dices, mira, yo voy a coger pa' Orlando, son cuatro horas. Quiero levantarte el pie. Este pie no se va a usar. Y lo voy a levantar. Y lo tengo ahí recortado. No, no, no. Papá, y el otro, y el otro, para que no dependa del talón allá abajo. Yo voy a medio talón y medio batata y ahí apoyo el peso. Papá, tú te estás volviendo loco. ¿Por qué asiento tiene eso? No, 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 ninguno. Estos gringos son locos. Tú vas a ver gente montándole almohada a los carros abajo de las cosas. No hagan eso. Eso tiene que ser el asiento. Eso te duerme, Guaro. Papá, oye. Eso te duerme. Y lleva un masajito. Y un riquitín, riquitín, riquitín. Ahora, no hablemos mecánicamente, excepto el aviator, navigator, bien. Pero después, para abajo, no confío en la calidad tampoco. ¿Tampoco? No. Este segmento se llama Guaro acaba con lo americano. No, yo no acabo con lo americano. Hay producto americano maravilloso. La Explorer es un productazo. El Mustang es un productazo. ¿Entiendes? Hay vehículos que yo te voy a decir son muy buenos. El Camaro es un buen producto. El Corvette es un buen producto. Entre los cinco que no te dan tranquilidad, no están los americanos. Pon eso así mismo. Guaro a mierda por los americanos. Lincoln, Lincoln, algunas se salvan. Las otras son un puro disparate que no sabes quién se lo inventó. Es por ahí que va la vaina. ¿Cuándo el chao tuyo? No, y él es juez de allá. Guaro. Guaro es juez de allá. Cuando el beso gringo que va llegando dice, lo voy a que mató. Yo tengo mucho lío con Al. Si no son japoneses, no pasa. Al me dice a mí, eso es lo mejor del mundo. Esa porquería se daña. Ese pleito sería buenísimo. Oye, no, pero tú no te imaginas. Ese pleito sería buenísimo. Nos vivimos matando. Y yo, eso es que tú no sabes porque tú nunca compras uno. Que deja que tú compres uno y te manden para el taller. Y él, no me diga eso. Es el mejor producto del mundo. El producto que sí, yo creo que tú sabes, no sirve. Ya te sabes. Son cubanos frustrados por los americanos. Pero son de algunos productos específicos. Porque, por ejemplo, el Chevrolet tiene productos también como el Equinox, que es bastante bueno. ¿Me entiendes? ¿Pero la de ella? La Tajo. No, la Equinox no ha dado tema. No, la Tajo a mí y la transmisión se daña. ¿Se daña? Sí, la transmisión se daña. Un golpe de eso. Bueno. Guaroa Uvinas en las redes sociales. Arroba Guaroa Uvinas. Arroba Guaroa Uvinas. Y ahí en arroba Guaroa Uvinas. Ahí te consigues. Te consigues. En Tinder, en la arroba Guaroa Uvinas. No, todavía. No, yo no voy a tener Tinder. Tú no lo tienes abierto para acá. No, no, yo no tengo para ningún mercado. Ah, ok, ok. Vamos. La T2 93.7